¿Cuál fue el primer momento en el que entré al agua? Entonces cuando entré dije chuta y como que mi corazón miraba el agua y decía chuta estoy aquí de nuevo y ya vamos que hay que prepararse para que viene que es Tokio 2021 y que ahora quién sabe 2022, quién sabe 2023, no se sabe nada todavía. Creo que la pérdida es solo mental, yo me estuve entrenando harto en casa, creo que tuve cuatro días en depresión, que fueron dentro de los cinco meses, los cuales no quise hacer nada, acostar en una cama. Y después me puse a pensar y dije oye, esta es una oportunidad y me dijeron una oportunidad de qué, una oportunidad para los más malos ser un poco mejores, ¿cachai? Entonces verlo desde esa forma y enfocarme y decir párate de nuevo porque ya lo hiciste una vez, hazlo de nuevo. Entonces yo creo que todos tenemos la oportunidad de estar abajo pero también la oportunidad de subir y en el momento en que subís quedarte ahí y no bajarte. Así que en eso estoy reinventándome y con todas las herramientas necesarias y entrenador también planificando lo que es el macrociclo, el meso y el micro y preparándonos para Tokio. Creo que para todos los deportistas estamos en igualdad de condiciones porque la pandemia es algo que atacó a nivel global. Entonces no pienso en los demás sino que hoy en día desde el utilitarismo prefiero pensar en mí y en lo que voy a dar cada día acá, pretendiendo pensar en un día a día más que en un futuro. Que el futuro es muy lejano, el presente ahora y en el presente se trabaja, pues en eso estoy y para eso estamos trabajando y a dar lo mejor. Sí, claro que sí, pero mi entrenador igual está haciendo como trabajos técnicos bien específicos para poder engancharme mejor y bueno, la autoexigencia y autoanimarse también. Entonces eso mismo, el gritarlo, después me va automotivando y decía ya, pero si en realidad no soy tanto. Entonces ocurre también un cuestionamiento como deportista al hecho de estar en el agua y haber pasado tanto tiempo. Pero ese cuestionamiento también lo tienen dos veredas, mirarlo de una forma negativa o de una forma positiva. Yo prefiero mirarlo desde la positiva porque finalmente me va a ayudar a crecer y a desenvolverme de mejor manera. Pues yo creo que eso es lo que todos buscamos como deportistas, reinsertarnos y reintegrarnos de la mejor manera posible. No solamente en lo físico sino que también en lo mental que eso es lo que más ayuda. Debemos mirar esto en la pandemia como algo pasajero. No pensar que en realidad siempre va a ser para toda la vida o va a ser para siempre. Cuidarnos y cuidar a los otros y ánimo nomás, ánimo porque finalmente tarde o temprano vamos a volver a retomar la vida que teníamos. A lo mejor para algunos va a ser más difícil, para otros va a ser más fácil, pero en la medida en que nuestra cabeza esté bien, vamos a estar viendo el cuerpo también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!